Acto 3,4 Acerca de cómo creer en los medios y terminar en los extremos Estuve de alguna manera recorriendo un poco las diferentes webs del gobierno nacional El gobierno de la ciudad de Rosario y el gobierno porteño Tratando de ver cuáles eran los discursos con los que de alguna manera se hacía referencia A este bicentenario que ya tenemos tan encima Y lo interesante fue encontrar sobre todo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional Bastantes similitudes, más que contrastes y diferencias Las hay, algunas diferencias Y es cierto también que no son páginas web donde se reproduzca el discurso de quizá un líder en particular Sino que son más vale páginas web que tienen un carácter de divulgación, de actividades Pero sí está la posición tomada frente a lo que es el hecho de parte de cada uno de los gobiernos Y bueno, más allá que son colectivos, sostienen una voz significada Se me ocurre dos hipótesis, una que pueden haber contratado al mismo equipo de comunicación para difundir Todo es posible Y la otra es que Macri haya escuchado lo que hace el gobierno nacional No, yo creo que, a mí me parece que lo que se rastrea en las tres entidades administrativas O en los tres gobiernos es una marca de época Me parece que hoy, digamos esto que nosotros decimos Cómo diferenciar, por lo menos en el discurso de derecha e izquierda En algunos puntos parece más difícil que un tiempo atrás En cuanto a que no hay un sujeto de clase fuerte O si se quiere una doctrina ideológica muy marcada Las diferencias se ven más en algunos aspectos de la gestión Y en acciones concretas y en exclusiones Pero más en las exclusiones quizás que en lo que se incluye Es decir, ningún gobierno de derecha se dice de derecha O enuncia diciendo nosotros queremos favorecer a los más privilegiados Nadie va a decir eso En todo caso, lo que se trata de hacer es romper con el discurso de que hay privilegiados O sostener que todos pueden llegar a ser privilegiados El famoso discurso del self-made man O el discurso liberal de que todos tienen las más oportunidades Pero es difícil encontrarse Cuando uno se encuentra con un discurso excluyente fuerte En general se hace en términos nacionales Es decir, discurso nazi o raciales Decididamente excluyente Pero cuando, claro, claro ¿Qué similitudes has encontrado? Primero, lo que me llama la atención Porque yo me puse a indagar las páginas web Tratando de acceder a algún material que tuviera a la mano Quizás por falta de tiempo Pero inmediatamente lo que me encontraba era Cómo el discurso, digamos, de internet De alguna manera también está permeando Otro tipo de expresiones simbólicas Es decir, cómo los montajes que se hacen en la ciudad Este montaje que se está haciendo en la 9 de julio De parte del gobierno nacional La señalética y demás Lo que uno podría decir Hasta la materialidad de las obras Está impregnada de esa Liviandad, dinámica, flexibilidad Que tiene la internet Por ejemplo, digamos Y hasta incluso parece avanzar No solo las modalidades Pero hasta la estética Aparece avanzar sobre Las construcciones que se están haciendo Y los actos que se están haciendo Sobre lo físico directamente Sobre lo físico Y el significado de ser porteños Reflejando nuestro espíritu y calidez La forma de globo elegida Actúa como un ícono Que indica el punto de encuentro La ubicación El usted está aquí Utilizado, por ejemplo En el mapa de Google Earth La forma remite a una gota invertida Que actúa como una left borgiano En donde todo confluye El punto de encuentro de nuestros símbolos El globo de diálogo Transmite la continua conversación Entre nosotros Y refleja el espacio para el diálogo Y el debate hacia adentro de la ciudad Es decir, el propio globo Que después se está montando Incluso yo no lo logré ver Pero incluso el propio montaje Que hizo la municipalidad Tiene esa estética de Google Earth Eso me llamó mucho la atención También lo vi en En la Casa Nacional del Bicentenario De la ciudad de Buenos Aires Que tiene muchas pantallas Y muchas Terminales, ¿no? Sí, además parece que uno Pudiera tocar las paredes Y acceder a otro hipertexto O otro espacio Eso me llamó la atención Y por otro lado Bueno, en cuanto a las similitudes También esto de enunciar En nombre de De la diversidad Y romper con La historia oficial única La historia monumentalista La historia Vertical del Estado Hacia los ciudadanos De la historia Que nos unifican Las grandes gestas Sobre todo en las gestas Heroico-militares Encarnadas en ciertos próceres Y sobre todo Relevando el carácter militar De algunos próceres Aunque haya sido contingente ¿No? Como el de Moreno O Castelli Muchos otros O Belgrano Que se hicieron militares Por la gesta Pero nosotros siempre La lectura que hacemos Es primero eran militares Y luego fueron Después nos enteramos Que quizá eran abogados Y demás Cuando en realidad Era el revés Primero eso Romper con eso Que es una característica Que se viene sosteniendo Desde la generación Del 80 En adelante Digamos Que solo con el periodo Democrático Quizá se fue rompiendo Pero Digamos que El El eslogan Del gobierno nacional Hacia muchas voces Una historia Hace referencia a eso ¿No? Y esto tiene que ver Con eso que Beatriz Arlo Llama de alguna manera El giro subjetivo Es decir Que la historia Ya no sea un discurso oficial O el discurso académico De la historiografía Sino que sea un discurso Más de la memoria Personal Más de la memoria Más de la memoria Más de la memoria